¡Grabando! Bienvenidos una vez más a este podcast de la familia López, donde usted es feliz o escuchándonos y oyéndonos. Pero Gloria, ¿no es lo mismo? Pues sí es lo mismo, pero también es escuchándonos y oyéndonos. Bueno, estamos aquí con Gloria. Gloria, qué gusto es tenerla a usted de invitada permanente en este podcast de la familia López. Tal vez es porque soy de la familia López, ¿no? Entonces nos vamos respetando un poquito porque yo también soy de la familia López, yo también contribuí. Además somos los López Forero, porque yo soy Gloria Forero de López. Entonces, un consejo es, por favor, las plantas, hay unas, hay mejor dicho, cuando usted cuide los helechos que son los helechos que son los híbridos. Los híbridos son helechos que son helechos, pero también son otra cosa. Crecen como otra cosa, pero también son híbridos. Entonces, mucho cuidado al sembrar los híbridos porque se confunden con los helechos normales o los helechos que no son del otro lado, porque hay diferentes tipos de helechos. Y cuando elijan la materia para el helecho, busquen que sea una materia que no dañe la pared. Eso es importante. Eso es lo que les digo a todos ustedes. Entonces, por favor, los helechos, hay un helecho que también es el cacho de venado, que es divino, pero no es helecho. ¿Sí ven? Y hay otro que es el helecho que es cola de mandril, que sí es helecho, pero no es como el de cacho de venado. Entonces, los doce helechos se plantan en materias de helechos, pero hay el helecho que es el híbrido, que es ni el uno ni lo otro, sino todo lo contrario. He dicho. Bueno, esos son consejos de gloria para las personas que gustan de la jardinería de interior, que hay muchos fans y fanas que tenemos aquí, que tenemos que saludar en este momento. ¡Ay! 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 También quiero aconsejar sobre cómo sembrar las bitcoimas. Las bitcoimas son unas plantas que crecen solitas a través de una materia especial, pero consume mucha luz de sol. Entonces, las bitcoimas, ojo, porque ellas crecen y después decrecen rápido. Se marchitan muy fácil. Son de difícil cuidado, pero si uno logra que la bitcoima florezca, ¡uy! Se hace millonario. Entonces, ojo con elegir la materia de la bitcoima. Bueno, continuamos entonces también con el podcast de la familia López. Gracias por los consejos para la gente que siembra matas. Una de las cosas que me ha sorprendido en este momento es cómo pasan los años. Y hay una canción en especial que tenemos que referir de un gran compositor que es el que tiene el apellido… Este es un chiste buenísimo. Es un chiste buenísimo. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Ay no! ¡Ay no! No, Fabio, no vaya a contar. Es que me acuerda. ¡Ah! ¡Me da el asma de tanto reírme! ¡Ay! A mí, yo tengo risa que es con asma. Yo me tengo que cuidar. Si a veces me río mucho, me tengo que cuidar y echarme un resoplido. Entonces, es que venden los soplidos. Es un aparato que uno se pone en la jeta y le echa un soplo. Pero yo nunca he sabido en qué momento uno respira. Porque es que uno, el doctor me enseñó que cuando uno tiene el ataque de asma, uno agarra eso y abre la jeta y lo suerve, pero es picha al mismo tiempo, y yo no he podido coordinar. Entonces, a mí, o me echo esa cosa en la cara, o no soplo nada. Entonces, es una gastadera plata ese remedio que uso para los ataques de risa asmática que me dan. Entonces, ¿cuál es el chiste? Ah, sí, es que hay un camino de la vida compuesto por este señor. ¿Cuál es el apellido que más as tienes? Tiene, este es un chiste para mis fans y para mis fanas, es que hay que ser concluyente. Entonces, tengo que saludar a los fans y a las fanas, porque aquí somos concluyentes. Entonces, es un camino de la vida de este señor que tiene el apellido que más as tiene. A ver, Gloria, ¿cuál es el apellido que más as tiene? Pues, me imagino que es el Aranda, porque tiene... No, le gane el Ochoa. Ay, me dio ataque. Ay, pásenme el aparato. Ay, no, no alcance, ya puedo respirar bien. Bueno, se pasó. Bueno, el señor Héctor Ochoa, buenísimo el chiste. Ahí para que ustedes cuando tengan reunión familiar, pues, distingan entre su gente el chiste. Y no se les olvide citar dónde lo escucharon, porque la gente a veces nos piratea. Nos piratea los comentarios que hacemos acá. Tenemos mucho pirata aquí en el barrio. Y entonces, sí, porque las cosas siempre tienen el original y el chuparrueda. Entonces, sí, está el original y el chuparrueda. Todos sabemos cómo es. Yo no quiero que aquí, pero aquí en el barrio hay gente que está tratando de imitarnos. Pero somos los originales, los que nos inventamos esta vaina. En ningún otro lugar usted va a encontrar un polkas con los consejos que son. Ay, pero hable de una vez. Usted siempre cambia el tema, Fabio. Pero es que para eso son los polkas, porque los polkas es cambiar el tema, porque es que es como hablar, dejarse hablar. Hay que dejarse hablar. Bueno, entonces, ¿cómo pasan los años? El señor Héctor Ochoa compuso la canción Los Caminos de la Vida. Los Caminos de la Vida y es deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Cito, comilla, comilla. Pasan los días y las noches. Y llegan los años juveniles. Ah, ¿se acuerda, Gloria? Cuando tuvimos nuestros años juveniles, muchos fanes y fanas, porque somos concluyentes, muchos fanes y fanas nos preguntan si nosotros, ¿cómo nos conocimos? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros nos conocimos en una empanada bailable del barrio. Y yo dije, vea esa señorita, esa señorita, caray, me fascinó su rostro, su tez, su cutis. Y no le miré nada más, porque uno, estamos hablando de mi esposa. Entonces, y mis amigos, y estaba el carevalija, que era un amigo mío de esa época, el carevalija, y otro que se llamaba el bulto de mugre. Bulto de mugre, caray, me dijeron, oiga, miré, miré, o sea, miré, miré. No quiero referirme a las palabras que ellos usaron, pero que estaba re áspera la fiesta. Y empezamos a bailar unos pasodobles, pero ella no quería bailar conmigo. Si a él le costó trabajo, después de un año y medio de yo rogarle y rogarle, porque eso fue con rogadera y me tocó presentarme en la casa de los papás de ella y el señor padre aquí de mi señora, bien berraco, bien bravo. Eso nos ponía unos retos, pero eso parecía como... Pero yo la luché, yo la luché. Y quiero decir que en los años juveniles la luché. Y aquí estamos los dos juntos, después de todos estos años. Estamos juntos, años juntos, muchos años. ¿Cuántos años? A ver, muchos. Y esto fue todo por hoy aquí en el podcast de la familia López. ¿Usted no se acuerda de cuántos años fueron? Este fue el podcast, muchas gracias. Muchas gracias a todos. A ver, Fabio, diga cuántos años hemos estado juntos. A ver, ¿cómo estaba vestida yo ese día? Muchas gracias por toda la atención recibida. Gracias. Gloria, pero es que... No, 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 no. Gracias.